Sí, realmente muy contento de festejar este 47º aniversario que nos conecta con el esfuerzo del pasado, la oferta turística concreta que hoy tenemos los salteños para ofrecer a todo el país y a todo el mundo en realidad, porque vienen turistas de todo el mundo a recorrer lo que es este ícono turístico con un nivel de ocupación superior al 90%. Estamos hoy festejando nuestro aniversario con dos salidas totalmente completas, 7 de la mañana, 370 pasajeros, 9 de la mañana, 370 pasajeros. La verdad que muy contentos de esta preferencia y de seguir mejorando continuamente la oferta y de seguir con el reconocimiento de la gente que es lo más importante y lo que nos genera una doble responsabilidad de mejorar continuamente y a la vez de agregar valor en cada salida. Y bueno, hoy seguramente se van a llevar una gran sorpresa con todos los sorteos, con las presentaciones de bailes típicos que va a haber a bordo del tren, así que los pasajeros están así como ansiosos con qué se viene en este agasajo. ¿Qué implica esto? Si hablamos en número, ¿cuánta gente es la que elige el tren a las nubes por mes, ya sea cualquiera de los usos que se le brinden? Tenemos un promedio mensual de 3.000 y 4.000 pasajeros, pero este mes de julio ya en la primera quincena transportamos 4.500 pasajeros y auguramos superar los 10.000 hasta fin de mes. Realmente está siendo una temporada muy alta donde teníamos 22 salidas regulares y hemos agregado, adaptándonos a la demanda, hemos agregado 10 salidas dobles más. Esta modalidad bus-tren-bus nos permite adaptarnos y poder tener dos salidas de tren y poder modificar lo que es la secuencia de buses, generando muchísimo más trabajo, generando muchísimo más derrame económico a lo largo de toda la ruta 51, la quebrada y la pura salteña. ¿Cuánto ha servido para los pueblos del tren a las nubes llegando de San Antonio en los cobres? ¿Qué les ha brindado más allá de un servicio como sociedad? Bueno, fundamentalmente este derrame que genera un trabajo continuo a lo largo de todo el año de enero a enero, tanto gastronómicos, textiles, artesanos y guías locales están teniendo una fuente de trabajo genuino. O sea, hoy el turismo es una industria a nivel mundial y el tren a las nubes con esta continuidad de enero a enero genera esa estabilidad necesaria para que tanto los jóvenes como los adultos se queden en sus lugares, se queden en el lugar de origen, puedan dar un servicio y puedan vivir dignamente. El año pasado tuvimos un derrame económico superior a 25 millones de pesos en todo el año y este año estamos trabajando fuertemente para que ese derrame sea significativo y superemos los 40 millones de pesos. Cambia el gobierno a fin de año, pero el tren a las nubes sigue estando por ser marca país? El turismo es una política de Estado, trasciende me parece la frontera de la política, los resultados están a la vista, así que más allá del cambio de gobierno yo creo que los resultados por sí mismos y el trabajo conjunto del sector público y privado van a hacer que esta continuidad realmente sea una marca no solamente del país sino también de Salta, para los salteños es un orgullo tener este producto turístico y también un orgullo poder trabajar de lo que nos gusta. Entonces de esa manera creo que el tren a las nubes tiene para rato.